Camis bro, relajado pasándola justo en el cantón Con nada más que mi flow y mi voz Haciendo buena music, paseando en el Rolls Royce Con mis bro, relajado pasándola justo en el cantón Con nada más que mi flow y mi voz Haciendo buena music, paseando en el Rolls Royce Mírame, mírame sin miedo a nada, mucho menos a perder Al final de eso se trata todo para llegar a vencer Si me miras abajo es porque yo te dejé Si me miras bien es porque el pasado ya borré Todo lo mal olvidé y ando bien a gusto con mi baby girl You know what I say, y si no es así No sé qué haces aquí, oh, no te ofendas Si te digo algo es la verdad concreta Sentado en la banqueta con la vida bien completa Un puño de letras, muchas metas muertas Gente encerrada pensando que yo soy alguien malo Pero neta que el trabajo afuera se respeta Rapero mexicano y también poeta Estrellas que brillan de día a la noche bien completa Mentes cercas a mí me dicen que me falta una tuerca Camis bro, relajado pasándola justo en el cantón Con nada más que mi flow y mi voz Haciendo buena music, batiendo en el Rolls Royce Con mi bro, relajado pasándola justo en el cantón Con nada más que mi flow y mi voz Haciendo buena music, batiendo en el Rolls Royce No, no tengo nada, solo mi voz Con ella me hago escuchar cuando el cora grita feroz Cuando todo está de la chingada y siento que soy yo El que siempre te morrí, yo la cago Pero que cabrón si todo eso me sirvió Para que cualquier pendejo quiera ser la de tos Pero no, 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 no Los dejé hace tiempo y siguen diciendo Que pura locura la que tiro yo Pero se la peló Aquí yo sigo dando el Roll con todos los míos Tengo mis letras sin plata pero bien que brillo Lo aprendimos a la mala y créeme nunca fue sencillo Quieren poner límites, no respeto ni los míos No, esa mierda nunca fue lo mío Nunca hice caso a los límites Así fue desde morrillo No todos lo entienden, eso lo sé Venimos desde abajo y vamos para arriba como debe Bebé Gracias.